Bien, entonces, al curso, a la clase en Classroom, ya subí en la semana 9, en material de la semana 9, un script que se llama pds08.m, entonces ese es el script que van a bajar, es cuando que vamos a trabajar ahorita. Y pues, cuando abran el script, cuando lo descarguen y lo abran, es este que está aquí. De nuevo, para los que tengan MATLAB, pues la línea 2 la comentan, ¿sí? Y qué es lo que está haciendo este script, les explico mientras lo descargan. Aquí lo que estamos haciendo es algo similar a lo que hicimos la clase pasada, nada más que a mí se me olvidó cuál era el vector exacto de la clase anterior, porque no lo guardé. Entonces, yo me acabo de inventar un vector x nuevo, ¿sí? Que tiene estos valores, 1, 3, 5, 7, 0 y 1. Y la clase anterior ya vimos manualmente cómo calcular estos valores. Entonces, yo ya lo hice y el vector de transformada de Fourier que me resulta es este de aquí. 17, menos 6.5, menos J6.06, 3.5, más 2.6J, menos 5, luego tenemos 3.5, menos J2.6 y finalmente menos 6.5 más J6.06, ¿sí? Ese es mi vector resultante. Si hubiéramos hecho los cálculos manualmente, pues ese es el que me da el resultado. Obviamente, pues yo estoy aquí redondeando a un par de decimales. Si ustedes lo hacen con la calculadora o con MATLAB, pues les va a dar muchos más decimales. Ahora, una vez que tenemos el vector, ¿sí? Ya que tenemos nuestro vector. Lo que sigue es, vamos a graficarlos, ¿sí? Vamos, esta línea sobra, ¿sí? Entonces, la línea 10, quítenla. Línea 10 se va. Es residual de otra cosa que estaba haciendo ahí. Entonces, quiten la línea 10. Ahora sí, las gráficas de los resultados. Y lo primero que vamos a hacer, pues es invocar una figura nueva. Y vamos a tener dos gráficas. Yo aquí a las gráficas ya les estoy poniendo nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a necesitar esos nombres. La primera gráfica, pues yo digo que se llama gráfica 1. Y es el subplot de dos filas y una columna. Y es la primera gráfica. Y vamos a graficar con el comando stem, que es para graficar tallos, los valores de X de mi vector X en azul. Y finalmente yo voy a ponerle un título a mi señal. Así que es señal de audio capturada en el dominio del tiempo. Aquí estamos asumiendo que es una señal de audio. Voy a ponerle etiqueta al eje X, que es el tiempo. Etiqueta al eje Y, que es la amplitud. Y vamos a ponerle leyendas a cada archivo. Entonces, aquí también quiten esta parte que dice coma audio filtrado. Que quede nada más así. Audio original. Y pasamos a la gráfica 2, que la voy a nombrar gráfica 2. Vamos a graficar ahora mi señal F, que es la transformada de Fourier. Esta acá es mi vector transformada de Fourier. Y la voy a graficar, pero en rojo. Entonces, cámbienle aquí la B a R. Cámbien la B a R. Aparte del color, ¿qué otra cosa la tenemos que cambiar, profe? ¿De borrar la línea 10? Aquí, sí. Borran la línea 10. Y en la línea de Legend, en la 19 o cerca de la 19, quitan el coma audio filtrado. Aquí dice audio original, coma audio filtrado. Nada más dejen audio original entre comillas simples. Por nada. Y pues ya, se le pone un título a la segunda gráfica, que dice espectro, la señal capturada. En el eje X, aunque en realidad ahorita todavía no lo estamos haciendo. Vamos a poner las frecuencias. En el eje Y, la amplitud. Y vamos a ponerle una etiqueta a cada señal. Y vamos también aquí a quitar, vamos a dejar nada más espectro original y quitamos todo lo demás. Espectro original y quitamos todo lo demás. que quede así. Que esas líneas les queden así. Gracias. 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 Bien, si ya hicieron todos los cambios, pues lo que falta ya nada más es ejecutar el script. Vamos a correrlo. Y aquí vamos a tener mis dos señales. En azul, arriba, tengo la señal original, mi vector que era 1, 3, 5, 7, 0, 1. Y abajo tengo la transformada de Fourier que yo obtuve manualmente de ese vector. Ahora, ¿qué representa esto? La transformada de Fourier lo que va a representar es la descomposición de esta señal en frecuencias más simples. Si se fijan, esta señal, si intentara yo encontrar una ecuación que la representara, pues sería relativamente difícil porque si se fijan no parece determinista o al menos no se ve trivial de representar mediante una ecuación. Entonces lo que se hace es, se descompone esta señal y lo que obtenemos aquí, obviamente este es un ejemplo que acabo de inventar, ¿sí? Entonces, no se lo tomen literal. Pero lo que podríamos hacer es decir, ok, mira, esta señal, aunque está muy difícil de representar, podrías tú replicarla si agarraras una señal de 1 Hz con una amplitud de 17, y luego la sumas con una señal de 2 Hz con una amplitud de menos 7 a lo mejor, y luego si la sumas con una señal de 3 Hz con una amplitud de 3.5, y luego si la sumas con una señal seno o coseno de una frecuencia de 4 Hz y una amplitud más o menos de 5, y luego si la sumas con una señal seno o coseno de 5 Hz a una amplitud de 4.8, y luego si la sumas con una señal de frecuencia de 6 Hz, seno o coseno con una amplitud más o menos de menos 8. Si sumas todas estas señales, lo que te van a dar es esta señal de aquí, ¿sí? O sea, estamos descomponiendo esta señal en los canales que la forman. Esta la estamos asumiendo como una señal multicanal. ¿Si se entiende? Sí. Bien. Entonces, para eso es para lo que queremos la transformada de Fourier. Ahora, a mí lo que me interesa de las señales no es tanto el signo de su magnitud, sino nada más su magnitud, ¿sí? O sea, lo que me interesa es la magnitud de las frecuencias que las componen. Por el momento no me interesa tanto el signo. Entonces, vamos a modificar el script para que me dé el absoluto de estos vectores de aquí, de esos puntos. Entonces, para obtener el absoluto, pues nada más vamos a ponerle abs antes del vector, encerrando el vector en el absoluto. Vamos a ver si de veras funciona. Corro otra vez el script y ahí está. ¿Sí? Ya tenemos la señal y ya nada más me da las magnitudes ya sin importar los signos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Todo claro. Bien. Muy bien. Preguntas hasta el momento. bien, no, por ahora no, profe bien, entonces esto era lo que nos faltaba para poder seguir adelante ahora, ¿qué es lo que sigue? pues lo que sigue es que vamos a hacer algunas actividades, ¿qué actividades vamos a hacer? pues vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de actividades posibles porque nada más llevamos una actividad entonces, ¿qué vamos a hacer? actividad 2, anoten por ahí ok, para la actividad 2, ¿cuál es el objetivo general? diseñar un script para MATLAB que me permita obtener la correlación de un archivo de audio ese es el objetivo general objetivos particulares el primero es que ustedes capturen un archivo de audio con una duración de 3 segundos el segundo es que obtengan la autocorrelación del archivo capturado y bueno, sí, y la guarden el objetivo particular 3 es que grafiquen el audio original y que impriman el valor de la autocorrelación esta está sencilla lo que tienen que hacer es aplicar el comando que ya vimos de correlación xcore pero ahora se lo van a aplicar a un archivo de audio van a diseñar su script para que pueda grabar 3 segundos de audio graban los 3 segundos de audio obtienen la autocorrelación la imprimen ya sea en la gráfica o la pueden imprimir directamente en la línea de comandos de MATLAB o de Octave y quiero además que me grafiquen el audio que capturaron esa es la actividad 2 ¿se entiende? sin problema bien ¿cuál sería el tema de la actividad para mí? ¿cómo? ¿cuál sería el nombre de la actividad? ah sería actividad 2 aquí les voy a bueno el título es correlación y convolución ¿sí? pero lo de la convolución ahorita pues no tiene mucho caso entonces aunque se llame correlación y convolución es nada más la correlación ¿va? ok bien ¿preguntas? bueno seguimos entonces vamos a hacer la actividad 3 actividad 3 aunque ahí en en el classroom se las marca creo que como ecuaciones en diferencias déjenme ver si es cierto actividad 3 sí se las marca como ecuaciones en diferencias sin importar el título que viene ahí marcado para la actividad 3 van a ser precisamente esto que acabamos de de explicar ¿sí? que es transformada de Fourier ¿cuál va a ser el objetivo general de la actividad 3? diseñar un script para MATLAB que me permita obtener la transformada de Fourier de un vector dado el objetivo particular 1 es que capturen un vector que el usuario proporcionará es decir le van a pedir al usuario que introduzca un vector con el cual van a trabajar ¿cómo? pues ustedes decidan si se lo piden mediante la terminal si se lo piden mediante la interfaz ustedes vean como quieren pedir el vector ya que obtengan ya que capturen el vector van a obtener la transformada de Fourier del vector sin usar el comando fft ese es el segundo objetivo es decir tienen que idear una forma de obtener la transformada de Fourier así como la vimos en la clase pero sin usar el comando fft ¿cómo lo van a hacer? pues una forma puede ser anidar un par de ciclos for otra forma puede ser este bueno la transformada rápida de Fourier que hace MATLAB y Octave se llama transformada rápida bilateral esa no la vamos a ver porque está más orientada a lo que es la algoritmia y pues ya hay varios algoritmos que la hacen pero bueno hay muchas formas en las que pueden obtener la transformada rápida de Fourier ustedes bueno no se crean la rápida la transformada de Fourier en general no se limita a la transformada rápida o sea quiero que me obtengan la transformada de Fourier del vector que va a introducirse pero no pueden utilizar el comando fft pueden utilizar cualquier otro comando que quieran pero el fft no ¿se entiende? ok lo que sigue es que van a graficar el audio original y van a graficar el vector bueno van a graficar la transformada de Fourier del vector así como lo acabo de hacer yo ahorita en su forma absoluta o sea no quiero negativos ¿se entiende? sí ok ese es el script bueno la actividad 3 ¿qué pasó? para el vector ¿hay alguna limitante? por ejemplo tamaño o algo así no el vector puede ser del tamaño que sea ok ¿alguna otra pregunta? bien si no hay más preguntas entonces pues continuamos la actividad 4 la actividad 4 que la actividad 4 involucra filtros yo creo que la vamos a hacer una vez que terminemos de ver lo que es la transformada de Fourier pero ya usando el comando FFT porque les voy a pedir que me hagan un filtro que me definan el orden del filtro y que me muestren el espectro del filtro entonces eso yo creo que hasta después de que hagamos la FFT bien entonces nada más estas dos actividades ¿alguna pregunta? todo claro bien si no hay ninguna pregunta entonces lo vamos a dejar hasta aquí para que empiecen ya a trabajar en las actividades y estas actividades las revisaría el martes de la siguiente semana por lo tanto bueno dependiendo del tiempo que nos consuma revisar las actividades veríamos la transformada de Fourier y como graficarla como tenerle como graficarla con el comando FFT el martes o en el peor de los casos el jueves si no hay dudas pueden retirarse sería todo por hoy y nos vemos el jueves ok profe hasta luego gracias gracias profesor hasta luego hasta luego nos vemos hasta luego hasta luego gracias profe buen día igualmente